Tres cuerpos han sido hallados sin vida en la costa de Lanzarote tras el naufragio de una patera que volcó a pocas millas de la isla. En la madrugada del miércoles fue rescatada una embarcación con 28 inmigrantes magredíes que fueron asistidos en el muelle de las Cebollas, de los cuales dos eran mujeres y dos menores. Al pisar tierra, los supervivientes afirmaron que fueron 39 los que embarcaron en SAFI, por lo que se activaron los protocolos de emergencia y búsqueda. Al poco, un cuerpo de una mujer sin vida fue localizado a seis millas de la costa y unas horas más tarde se hallaron dos más, también de mujeres, en alta mar. Los cadáveres fueron trasladados a Fuerteventura a última hora de la jornada. Al llegar la noche se detuvieron las partidas de búsqueda y hoy se han retomado desde primera hora sin haber encontrado por el momento ningún inmigrante más de los ocho que presuntamente aún están sin localizar.